Sing me a song of a last that is gone, say good at last Muy buenas Lali Brokers y bienvenidos a un nuevo Lali Podcast, el podcast del clan Lali Brok y el más irreverente de la comunidad de Outlander en español. Mi nombre es Silvia y en este podcast de regreso a la rutina vamos a hacer un repaso de las novedades que ha habido por el Outlander Verso durante el verano. Vamos a jugar tus problemas del calor Sí, ya lo sé, sé que dije que este podcast sería sobre folclore pero con la de novedades que han salido en estas últimas semanas me ha parecido oportuno empezar poniéndonos un poquito al día y dejar el folclore para finales de octubre, noviembre que con Halloween pues nos pega más, ¿no? como que estamos más en el mood Además, si has estado de vacaciones, creo que te va a venir bien seguro Así que lo dicho, bienvenidas a este Outlander Summer Rica ¿Qué ha pasado este verano por el Outlander Verso? que últimamente nos tiene un poco desencantadas en general Ya nos preguntábamos en un Lali Podcast anterior qué es lo que estaba pasando con Outlander que va a tardar más de un año en estrenar la segunda parte de la temporada 7 Esa temporada que se anunciaba como enorme, ¿no? Y lo que en realidad no nos dijeron fue lo enorme que iba a ser la espera Pero en fin Además, luego parece que Stars no tiene un plan de promo Sus redes están en silencio De hecho, si habéis mirado el Twitter de Outlander no han aparecido por allí este año Les falta además muy poco para terminar el rodaje de la temporada 8 y no hemos visto nada Los actores tampoco nos han contado nada Ha habido también ciertos problemas empresariales o de marca a nivel Stars Liongate que son dos marcas fusionadas, ¿vale? Y su marca internacional que tuvo que hacer un rebranding hasta que no sé si al final han decidido separarse, cerrar divisiones Y esto también ha hecho que en países como Reino Unido Outlander se haya quedado sin techo hasta hace poco que llegó a un acuerdo con Amazon y ahora la serie se verá a través de MGM Plus MGM Plus, ¿vale? Vamos, que ha pasado de todo y nada, al mismo tiempo ha sido un poco raro Y mientras Outlander ha mantenido un perfil tan bajo que nos hemos aburrido de su silencio La precuela, Blood of My Blood ha seguido grabando desde enero a su bola sin hacer tampoco mucho ruido más allá de los anuncios de casting Y aún así, sus actores han compartido más que los de Outlander Y esto ha despertado también la sensación entre muchos fans de que parece que ya solo interesa esta precuela y que el equipo y la cadena están relegando a Outlander a un segundo plano Total, que Outlander tiene una montaña de preocupaciones entre comillas, digamos preocupaciones acumuladas que ha llevado ya al desinterés de muchos fans Y me incluyo, que yo también estoy pasando por mi crisis particular Muchos días no tengo motivación no sé qué publicar no sé qué compartir qué contaros Y es que nos hemos quedado un poquito desamparados por parte de Stars que parece haber dejado en manos de las cuentas de fans los perfiles de fans el mantener viva la chispa de Outlander y no, lo siento queridos pero así esto no funciona ¿Vale? Que los fans así solitos también nos cansamos de tirar del carro Pero en fin con estos antecedentes ahora sí ¿Novedades que nos ha dejado el verano? Si estás al otro lado del charco pues el invierno quizá Vamos a ir por meses ¿Vale? para darle un poquito de orden y de estructura al asunto Vamos allá El 1 de junio con motivo del Outlander Day Outlander nos dejó por fin un teaser de la segunda mitad de la temporada 7 Un teaser que a estas alturas del año se nos ha olvidado ya también te lo digo ¿No sacrificas todo por amor? Ahí veíamos pues incluso a Lord John con su parche puesto y tal todo muy rápido menos de un minuto en fin en la que dada por motivo por la celebración de la Outlander Day que fue virtual dedicamos nuestro buen ratito a analizar el tráiler entre todas ¿No? Y bueno ahí se quedó Después en el marco de los TCA de verano que es el circuito de paneles que hacen las cadenas para la asociación de críticos de televisión y donde presentan sus novedades para la próxima temporada ¿Vale? para el otoño salieron una serie de fotos promocionales más o menos una foto por cada personaje porque vimos a Jamie y Claire había una foto de Bri por un lado de Roger por otro también de Joven Ian de Jamie con Ian Padre para este evento Star se llevó a Sam como embajador que presentó también las primeras imágenes promocionales de la precuela es decir que ya tenemos fotos oficiales de Brian y Ellen caracterizados como tal y Henry y Julia también con sus ropas de principios del siglo XX en el mes de julio llegó la San Diego Comic Con que es la gran convención a donde va Marvel a hacer sus grandes presentaciones y demás y donde Aulander también ha tenido un espacio a lo largo de los años para presentar sus novedades cuando las ha tenido siempre que haya coincidido con la fecha claro este año la serie no ha ido a la San Diego Comic Con pero quien sí ha estado por allí ha sido Ron Moore que es el desarrollador de la serie es verdad que ya no está al frente de todo ya no es la cara visible pero aún se ocupa del montaje de Aulander ahora mismo el showrunner que se llama el showrunner o la cara visible principal del proyecto es Matt Roberts porque Ron Moore está desarrollando otras series esto lo hemos comentado otras veces es normal uno empieza desarrollando una serie y cuando ya lleva tantas temporadas como Aulander que el proyecto ya casi anda solo pues su desarrollador principal puede centrarse ya en desarrollar otros proyectos pero vamos a lo que vamos a Ron le preguntaron por el final de Aulander y dijo que Matt lo está escribiendo también contó que han hablado mucho sobre el tema sobre ese final que van a dar a la serie y aquí abro comillas hablamos mucho sobre ello y le dimos muchas vueltas a cuál es la nota final con la que debería terminar la serie pero dejo a Matt decidir cómo hacerlo por cierto que también hablamos de este tema en un Lali Podcast anterior el final de los libros y el final de la serie pero dejaré los enlaces en la descripción del episodio para que esto no sea una interrupción constante porque a estas alturas parece mentira pero tenemos Lali Podcast de todo ya sobre el final de la serie y del libro yo sigo pensando que Diana no va a adelantar el final de la saga a la serie de televisión antes de que ella pueda publicarlo porque es algo que lleva reservándose durante años así que creo que la serie tendrá que llegar a su propio final o quizás dejar algo abierto que luego continuemos en los libros por cierto que Ron también se ha asomado al rodaje de la precuela y ha comentado que le ha gustado volver a Escocia volver al castillo Lioc y demás la San Diego Comic Con nos dejó también otra imagen nueva de la segunda temporada de la segunda parte de la temporada 7 tampoco se han matado una foto una fotografía en la que vemos a Jamie, Claire y al joven Ian a caballo llegando a Lally Brock en un guiño a aquella imagen de cuando Jamie y Claire lo hicieron por primera vez seguro que recordáis la imagen porque es icónica entre unas fotos y otras apareció Meryl Meryl Davis productora y nos dejó un oído en el set que yo creo que es el primero en lo que va de rodaje de la temporada 8 y en este momento ya les queda poco para acabar lo que da una idea también del fuerte Draulander que vivimos ahí lo dejo ¿qué decía este oído en el set? Bell Book Candle campana libro vela en español es una expresión cristiana de excomunión para cuando alguien ha cometido un pecado muy grave ¿que no os suena de nada esta frase? bueno recordemos que la temporada 8 cuyo rodaje empezó entre marzo y abril cuando Sam llegó a la Lancôme de París en abril dijo que llevaban como tres semanas rodando la temporada 8 adapta el libro 9 de la saga cuenta las abejas que me fui en esta última novela tenemos unos villanos que siguen la estela de los Christie por decirlo de alguna manera son unos villanos de creencias religiosas distintas o contrarias a Jamie de posición política contraria y si a esto le sumas que la revolución la tenemos ya aquí pues el cerro se convierte de nuevo en el centro de las tensiones y de ahí sale esta frase que está muy bien pero sigue siendo poca cosa yo lo siento así que como Aulander nos da poco material cambiamos de tercio y en este mes de julio nos fuimos a ver que estaba pasando por blood of my blood porque resulta que terminó el rodaje y esto nos dejó mucho material fotos de los actores con sus trajes despidiéndose de los personajes fotos de la fiesta esta típica que hacen por el cierre de temporada el cierre del rodaje fotos y vídeos de nuestros jóvenes Brian y Ellen saliendo de paseo por el campo escocés como un día hicieron ya Sam y Katrina para conocerse pero yo creo que sin duda lo mejor ha sido ver juntos al reparto de Aulander con el reparto de la precuela porque nos ha dejado fotos como la de Jamie junto a su padre y su abuelo o un pequeño vídeo en el que se puede ver de fondo a Claire hablando con sus padres estas fantasías ¿verdad? que nunca que nunca se nos habría ocurrido imaginar y así llegamos a agosto un mes en el que teníamos puestas todas nuestras esperanzas en busca de contenido nuevo ¿por qué? porque el 9 de agosto se cumplieron 10 años del estreno de Aulander en televisión una fecha más que señalada como para que Star se le ocurre un poquito se ponga las pilas y nos regale algo ¿el qué? ¿qué nos ha dado Star en este décimo aniversario? pues casi una semana de contenido bueno una semana a lo mejor estoy siendo generosa pero bueno que nos han dado material así a lo loco después de la sequía tan fuerte que llevamos que no seré yo quien se queje es verdad pero yo tengo que confesar que a mí me ha abrumado un poquito esta catarata de contenidos de repente porque el drawlander está siendo muy duro señores de Aulander hay que dosificar un poquito las cosas pero en fin repasemos esta semana de décimo aniversario de Aulander que arrancó el lunes 5 de agosto cuando Stars dio el pistoletazo de salida a esta semana de celebraciones con calma y compartió un reel titulado 10 razones por las que nos encanta Aulander por el vestuario los paisajes la música los lazos entre los personajes las grandes interpretaciones los emocionantes viajes en el tiempo seguro que se os ocurren más de 10 el martes día 6 llegó una de las grandes noticias Aulander estará este año en la New York Comic Con estábamos comentando antes que este año no ha ido a la Comic Con de San Diego pero sí que irá a Nueva York el día 16 de octubre se hará un evento especial con motivo de este décimo aniversario en el Palais Fest de Nueva York y el día 17 habrá un panel con el equipo para hablar de la temporada 7 en la Comic Con de Nueva York porque hay que recordar que la segunda parte se estrenará el 22 de noviembre entonces estaremos a un mes vista del gran estreno Sam fue aquí el encargado de nuevo de hacer el anuncio lo vimos vestido de Jamie y paseando por el set en Hop Town después también tuvimos un nuevo reel de San y Katrina recordando aquellos primeros días de rodaje las pruebas de vestuario el bootcamp para que los Highlander hicieran piña en fin nostalgia nostalgia seguimos con esta semana de aniversario llegamos al miércoles con un reel en el que recordamos algunos de los mejores momentos de Outlander como el donde has aprendido a besar así o take me home to Lallybrock pero la sorpresa ese día fue el panel de los recuerdos Starz anunció que el viernes haría un pequeño panel en su canal de Youtube presentado por Josh Horowitz y con invitados como Sam Katrina o Duncan entre otros para compartir recuerdos de la serie y lo que ha significado para ellos también muy nostálgico todo este panel lo podéis ver ya en el canal de Youtube de Starz es una pieza grabada en la que Josh se sienta virtualmente con Sam y Kate con Duncan con Graham y con Sophie y Richard para recordar momentos de la serie sus inicios aquellas primeras fotos jugar al trivial hacerles pruebas de cultura popular de la época en fin y ya el viernes fecha de este décimo aniversario Starz nos dejó un nuevo vídeo del reparto en medio del set algunos con la ropa de sus personajes y demás haciendo un brindis por estos 10 años y dando las gracias a los fans por el apoyo a lo largo de la década parece mentira una década a lo largo de la semana Starz tiró mucho también de las stories de Instagram creó un filtro para jugar y descubrir qué personaje de Hablander eres y lo más divertido aquí ha sido ver al reparto jugando y ver los personajes que le salían también pidió a los fans que compartieran sus mejores recuerdos que eligieran sus escenas favoritas o que mostrasen sus dibujos en fin que ha sido una semana de aniversario movidita que rematamos además con una emotiva entrevista a Mati Merrill en Reddit ¿qué es Reddit? Reddit es un foro ¿vale? por si alguien no lo conoce y me parece curioso que se hayan decidido por un foro para hacer una entrevista de este tipo en lugar de irse a un medio tradicional aunque yo ya os digo que yo me lo he tomado como un detalle hacia los fans que son el pilar fundamental de la serie y de la saga ¿qué cuentan Mati Merrill en esta entrevista? pues es un viaje también a los recuerdos es muy emotiva pero la entrevista no os la voy a reproducir aquí porque es larga ¿vale? la tenéis completa y traducida en el blog del clan dentro del post que recopila todo el material sobre el décimo aniversario así que no os la voy a replicar entera pero hay algunas cositas que me han emocionado al leerla la verdad entre otras cosas Mati Merrill comparten sus recuerdos sobre el rodaje del primer episodio lo que sintieron al verlo terminado cómo llegaron a conocer los libros cuál ha sido el mayor reto de adaptar a Holanda y la televisión la industria también que han construido a partir del gran almacén al que llegaron aquel almacén de telefonía vacío ¿no? de todo el equipo que al final han terminado construyendo de estos comienzos también hablamos por cierto en otro podcast que lo dejaré en la descripción ¿vale? en general es una entrevista que transmite eso ¿no? la familia que han creado estos años lo mucho que este proyecto ha significado para ellos hasta el punto de que Merrill llega a decir que cree que nunca volverá a vivir una experiencia como la de Holander porque fue un paso muy grande para todo el equipo entonces y lo dieron juntos y al final mira hasta donde les ha llevado ¿no? por cierto que Merrill también comenta alguna cosita sobre la temporada 8 que es la temporada final una temporada final de la que no tenemos muchos detalles tampoco ya decía al principio del programa que está muy cerca ya de terminar el rodaje y apenas hemos visto nada y lo poco que hemos visto también hay que decirlo ha sido gracias a ella a Merrill Davis productora ejecutiva y es que Merrill está sufriendo ya el síndrome de las últimas veces y ha compartido un poquito con los fans de ese sentimiento su último selfie con el departamento de atrezzo una foto desde el coche que lleva a Sam al rodaje con Sam incluido en la foto después de la última sesión de fotos publicitaria para temas de marketing y en esta entrevista como digo Merrill ha hablado también un poquito sobre el final de la serie y ojo que abro comillas dice lo siguiente estoy increíblemente orgullosa de la temporada 7 no sabíamos si terminaríamos con la temporada 7 así que tomamos dos libros y teníamos mucho material para elegir la primera temporada también fue muy fácil porque fue muy fácil seguir los libros la temporada 8 ha sido desafiante no solo porque terminamos antes de los libros y eso ya es un desafío en sí sino también porque es la última temporada hay mucha presión siento que este libro es un preludio para el próximo libro y su final así que ha sido un desafío intentar terminar en una temporada cuando no tienes el final a mano nos está queriendo decir Merrill con esto que la serie hará su propio final porque yo lo que decía al principio mantengo que conociendo lo poco que conocemos a Diana yo no creo que esté dispuesta a revelar su final en televisión antes que en la saga que lleva escribiendo 30 años pero en fin veremos lo que pasa y ya que estamos hablando del final televisivo el lunes 12 de agosto Aulander tuvo su última lectura de guión para celebrar una fecha tan señalada y sobre todo emotiva el equipo estuvo compartiendo fotos de esa última mesa a la que se sientan todos para leer en voz alta los dos últimos guiones recordemos que trabajan por bloques y cada bloque tiene dos episodios vimos un reel de Kate unas fotos de Sam con un selfie junto a Katrina incluido a Yomi y a Isi a Richard con su cámara vimos la posición de Merrill en la mesa también al personaje de Buck que yo no sé qué hace a estas alturas de la historia en la mesa si la temporada 8 adapta el libro 9 pero en fin gracias a alguna de estas fotos pudimos bichear un poquito en esos dos últimos guiones y en uno de ellos se puede leer escrito por Diana Gabaldón es decir que uno de los dos últimos episodios está escrito por Diana si Ron dijo en la San Diego Comic Con que Matt se estaba encargando del final ¿quiere esto decir que Diana ha escrito el penúltimo como para allanar el camino digamos y digo penúltimo simplemente por una cuestión práctica porque a ver si tú te sientas a la mesa con los dos últimos guiones el primero que va a salir en una foto si los tienes puestos por orden supongo será el episodio 9 y luego detrás tendrás puesto el 10 ¿no? con lo cual yo supongo que podría ser el 9 el que ha escrito Diana pero la cosa aquí es que se nos despiertan a todos sentimientos encontrados ¿verdad? viendo estas imágenes del final y lo emotivo que empieza a ser todo como que se empieza a hacer realidad y tenemos ya digo esa mezcla de sentimientos encontrados de quiero verlo todo ya ¿verdad? pero al mismo tiempo no quiero pensar en que se acabe y alguien además en Instagram añadía el otro día ya me estoy imaginando leyendo el último libro sabiendo que no vamos a verlo después en televisión esto va a ser un drama pero al hilo de esto de cosas que veremos en televisión no hemos acabado todavía este recap de novedades del verano porque en la última quincena de agosto se filtraron también imágenes de rodaje cosa que tampoco habíamos visto hasta ahora en todos los meses que llevan rodando ¿verdad? pues se filtraron imágenes de rodaje desde Ellington Park en la región de Arishire o Arishire y yo creo que lo que vemos en esas imágenes y vídeos que se han filtrado ya no está en los libros es decir que no lo hemos leído todavía es algo que no hemos leído en estas imágenes que se han filtrado hemos visto a Clary y a William sentados en el porche de una casa que quizás no sé por el estilo de la casa los colores y tal podría ser la casa que tiene William en sus terrenos en Virginia rondando también por esa casa hemos visto a Jamie y a Lord John con barba y por otro lado hemos visto escenas también en la que tenemos a William y a Amarantus interpretada por Carla Woodcock que es ya un personaje del libro 9 paseando por una especie de jardín todos ellos han estado rodando en este parque ya digo en esta especie de jardín donde tenemos situada la casa y donde también hay una especie de templete o merendero y están rodeados de gente vestida muy elegante hay un carrito de bebé hay un carruaje que estamos viendo aquí y ojo cuidado abro spoiler si no habéis leído el libro 9 cuidado con mi siguiente comentario alarma el libro 9 si lo habéis leído sabéis que se queda con un final abierto en el que William va a pedir ayuda a Jamie porque parece que han secuestrado a Lord John y fin en los avances que hemos podido leer del libro 10 que Diana va dejando en su facebook podemos intuir que ese rescate no se ha producido todavía con lo cual si estas imágenes que se han filtrado que hemos visto con ese Lord John con barba corresponden a su rescate estamos empezando a ver cosas que todavía no hemos leído ¿me explico? que a lo mejor también esas imágenes no corresponden al rescate ¿vale? estamos aquí haciendo cábalas pero como ya digo como vemos a Lord John ahí en un momento en el que Lord John pues se supone que está secuestrado que no tendría que estar ahí a las alturas en las que se supone que estamos ya en la historia porque la temporada 8 adapta el libro 9 ¿verdad? y a lo largo del libro no hay encuentros de Lord John y Jamie porque tienen todavía su relación un poquito fragmentada con lo cual ¿qué están haciendo ahí? Jamie, Claire, Lord John, William si asumimos que es el rescate de Lord John es algo que todavía no hemos leído ni siquiera en los avances que Diana nos ha dado del libro 10 si nuestras cábalas son acertadas supongo que esto significa que Diana está adelantando cositas del libro 10 para televisión y no sé si eso significa también que ella cree que tendrá el libro 10 listo para publicar antes de que se estrene la temporada final no lo sé no lo sé me surgen muchas preguntas en estas imágenes y vídeos que se han filtrado pues hemos visto también que se trataba de un rodaje nocturno donde hemos visto un carro en el que parece que llegaba alguien yo es que soy muy miope para esto y no veo bien quiénes son me decíais algunas chicas por Instagram que parecía que William que Jamie que llegaba que un carro a mí yo no veo nada y lo siento soy muy miope y no veo nada a los pobres también les ha caído un buen chaparrón porque estaba lloviendo mientras rodaban o sea que si ya es difícil el rodaje nocturno de por sí imagínate con la tormenta en resumen que no sé muy bien dónde encajar las imágenes que estamos viendo y es una novedad ¿no? esto de estamos viendo en pantalla cosas que todavía no hemos leído cuando siempre hemos tenido de guía los libros para saber más o menos por dónde iba la cosa ¿no? y si ya están rodando el último bloque episodios 9 y 10 la gran incógnita es cómo va a terminar la serie porque claro aquí en el clan siempre hemos pensado que si la serie de televisión no cubría todos los libros de la saga que siempre ha sido una posibilidad porque Diana no termina nunca de escribir un buen final sería el del libro 8 el de hello the house ¿no? hello the house hola la casa no me acuerdo cómo era la traducción al español pero claro la temporada 8 se supone que ya está adaptando el libro 9 con lo cual nos hemos pasado ya el libro 8 lo hemos superado y demás así que ¿hasta dónde vamos a llegar? a mí el fantasma me parece que no porque ya digo es la gran incógnita de Diana y no creo que lo revele antes de tiempo aunque yo no sé también si Diana está jugando un poquito con nosotros porque a ver en su Facebook estos días se ha estado respondiendo comentarios y en uno de ellos decía que en la temporada 7 se han dejado el libro 8 sin tocar y yo siento mucho llevarle la contraria pero yo creo que eso es mentira señora eso es mentira por toda la información que se ha filtrado información de casting en fin esta temporada 7 nos vamos a meter también en el libro 8 además creo recordar que lo dijo Meryl en algún momento que como pensaron que la 7 era la última temporada pues han metido todo lo que han podido y la segunda parte de la temporada 7 entra ya el libro 8 o sea que Diana lo siento pero me estás queriendo engañar y no cuela en la segunda parte de la temporada 7 es verdad que quizás los dos primeros episodios son todavía el libro 7 porque es cuando Jamie y Claire llegan a Escocia el reencuentro con Jenny y con Ian y tal eso es todavía el libro 7 porque si habéis leído el libro 7 sabéis cómo acaba que acaba también en abierto y drama total pero luego el resto de la temporada 7 es el libro 8 ya porque además hemos visto en el teaser a Lord John con el parche en el ojo ¿qué me estás contando? eso es libro 8 ya y luego se oye el disparo ¿qué disparo más significativo hay en el libro 8 si lo habéis leído? pero vamos si esto es muy abstracto leyendo solo los títulos de los episodios ya te llevas ciertas pistas te haces una idea porque creo recordar que había uno que se llamaba directamente como el libro 8 total que no sé hasta qué punto Diana está jugando un poquito con nosotros así en general si en realidad lleva los libros más avanzados en fin no lo sé no lo sé así que en realidad no sabemos cómo lleva las cosas ni cómo va a acabar la serie que ya digo que es la gran incógnita y no estamos preparadas todavía para esto me parece a mí aunque a mí me queda el consuelo de pensar que es mejor que acabe ahora que lo haga en alto y bien y no que se queden alargando la serie hasta el infinito de manera que se termine degradando de tal manera que se borre el recuerdo de lo buena que fue que a mí eso me da mucho coraje que a mí me pasó con Arrow que me encantaban las primeras temporadas y a partir de la tercera cuarta empezó aquello a degenerar y madre mía y en el caso de Hollander pues su impacto ha sido mucho y sería una pena degradar eso que no solo es una serie bien hecha sino que ha dejado huella a muchos niveles con un impacto en la forma de hacer televisión en el fenómeno fan en el turismo en Escocia y luego está también la parte más emotiva del proyecto porque se han convertido en una familia no me digáis que no es bonito ver a Charles salir de senderismo con Jamie y con Harriet que son los actores que interpretan a Brian y Ellen en la precuela o que tengamos una foto de Jamie junto a su padre y su abuelo o que Grahan y Sam sigan haciendo programas juntos que inviten a Duncan y a María a festivales de cultura escocesa en fin que ellos continúan relacionándose viéndose Meryl hablaba también de las familias que muchos han formado estos años como han tenido hijos por ejemplo cosa que hemos visto en primera línea con Katrina ¿verdad? va a ser todo muy emotivo vamos a llorar lo digo ya no estamos preparadas yo no sé cómo empezar a hacerme a la idea pero en fin antes del triste final seguramente veamos primero Blood of my Blood la precuela y hay una cosa que quiero aclarar aprovechando este programa recopilatorio de novedades esta precuela no es inventada ¿vale? que es algo que me habéis preguntado varias veces está basada en un libro lo que pasa que Diana todavía lo está escribiendo y en ese libro nos contará la historia de amor de los padres de Jamie de Brian y Ellen la diferencia del libro con la serie es que en televisión van a incluir también a los padres de Claire y su historia de amor de forma que tengamos dos líneas temporales pero la historia de los padres de Claire no estará incluida en ese libro porque a Diana no le parecen unos personajes interesantes para ella los padres de Claire pues eran personas normales un empleado de banca y una maestra y no hay más mientras que para Matt Roberts productor ejecutivo pues sí que le parece que ahí hay chicha que la historia de los padres de Claire pues podría dar mucho juego en televisión así que está escribiendo su propia historia para los padres de Claire pero no hay que olvidar que Diana es consultora también de la precuela es decir que ella también asesora al equipo de esta serie cosa que tampoco sería la primera vez ¿vale? no sería la primera vez ni que Diana asesora ni que el equipo de Aulander se inventa una trama recordemos que Aulander decidió mantener con vida a Murtag y fue Diana la que propuso la trama para encajar al personaje porque en Aulander sabemos que siempre hay que tener en cuenta que la historia está muy entretejida y si te desvías o te inventas cualquier cosa puedes acabar creando incongruencias o incluso un agujero importante en la saga entonces Diana está ahí para asesorar también con esas consecuencias hasta dónde de lejos se pueden inventar algo o hasta dónde de lejos pueden llevar algo sin que se acabe cargando el resto de la trama la pregunta del millón es ¿cuándo veremos esta precuela? bueno pues lo único que tenemos es el año 2025 y el notición que nos ha llegado también en esta semana de aniversario de Aulander es que Movistar España también se ha asegurado los derechos para emitir Blood of My Blood que ya digo que no tiene fecha pero Movistar ya nos la tiene ahí reservada y hablando de Movistar por cierto este verano solo nos ha dado alegrías porque desde el 1 de julio se pueden ver todas las temporadas completas de Aulander y desde el 1 de agosto están también disponibles las dos temporadas de Men in Kill además Movistar tiene también la serie de Sam la pareja de al lado y la película con Celine Dion Love Again y si me vas a decir si me vais a decir que los episodios de Aulander en Movistar están cortados venga vamos a explicar este tema también por aquí para que quede grabado para la posteridad ¿por qué a los episodios de Aulander que tiene Movistar le faltan escenas? bueno tengo que decir que solo faltan escenas en los episodios 1 y 2 de la primera temporada al 1 es al que más escenas les faltan porque le faltaban unos 10 minutos o así si no recuerdo mal por ejemplo en el episodio 1 no vais a ver a Claire de pequeña con su tío ¿vale? esa escena no está en el episodio 2 hay cortes también pero son más de escenas de transición ¿quiere decir esto que Movistar mete mano en la serie y corta escenas? no solo tienen cortes esos dos episodios y es porque así era la temporada que Sony vendió internacionalmente venía así ¿vale? ¿por qué lo sé? porque yo le pregunté a Movistar en su día y fue lo que y fue lo que me contaron yo llegué a Aulander a finales de 2015 me habían recomendado la serie un montón de veces pero mi amiga siempre me decía espérate porque están de parón y van a tardar unos meses en volver hasta el año que viene y tal digo vale me espero ¿qué pasó? yo en ese momento tenía Canal Plus Canal Plus se terminó transformando en Movistar y cuando mi Canal Plus se transformó digamos en mi programación apareció Aulander y pillé una reposición que Movistar estaba haciendo yo me vi por ahí la primera temporada ¿qué pasó? pues con el subidón que todos tenemos de la primera temporada qué bonito y tal pues yo no podía ver los capítulos una sola vez yo me fui a internet me busqué los episodios porque quería capturar escenas hacer dibujos y demás y fue viéndolos por internet cuando me di cuenta viendo el primer episodio de oye aquí no sale la clerniña con su tío en Movistar no están completos los episodios y fui a preguntarles al principio ellos pensaron que podría ser un error al decodificar el episodio digamos que al descargármelo yo desde la plataforma a mi decodificador se dieron cuenta de que no me dijeron que ellos la tenían así que no le habían hecho nada y lo que hicieron es que durante un tiempo los episodios uno y dos los pusieron en versión original subtitulada pero claro ya os digo que yo llegué a Holander al final de 2015 entonces esto fue hace mucho tiempo esos episodios en versión original pues ya no están y como la licencia de las temporadas va caducando para que luego pasen a Netflix que es donde luego llegan los episodios Movistar tiene en España la prioridad de emisión como la licencia va caducando y en los últimos años Movistar solo ha tenido las últimas temporadas no ha tenido las primeras pues lo mismo no se han acordado de este asunto de que los episodios uno y dos de la primera temporada tienen estos cortes y que pasa pues que no lo han arreglado yo no se si para arreglarlo pues tendrían que volver a comprar la primera temporada no lo se hasta ahí ya no llega mi conocimiento pero ya digo no es culpa de Movistar ellos compraron la serie así porque fue el producto que Sony vendió internacionalmente lo vendió así no quiere decir esto que Movistar se ponga a ver la serie y a meter cortes vale y solo le faltan escenas a los episodios uno y dos el resto de temporadas están completas y yo sé esto también porque tengo la costumbre de ver los episodios primero filtrados en versión original en inglés y luego los veo en Movistar y que yo recuerde no he visto más cortes vale no he visto que falte nada siempre os podéis ver los episodios uno y dos en Netflix si tenéis Netflix y seguir viendo el resto en Movistar vale porque en Netflix España no está la temporada 7 la 6 ha llegado hace poquito sé que esto es un rollo pero menos es nada tenemos las temporadas completas en fin Lali Brokers queridas queridos querides ya sabéis que yo podría estar aquí hablando eternamente de Outlander y leyendo vuestros comentarios y comentando debatiendo haciendo cábalas sobre qué puede ser cada cosa pero se me está yendo ya este podcast de las manos así que vamos a dejar aquí este recap del verano con este resumen de noticias y volvemos a finales de septiembre con un próximo Lali Podcast muchas gracias por haber llegado hasta aquí por estar siempre al otro lado y por mi parte nada más vamos a seguir manteniendo vivo el espíritu de Outlander todo el tiempo que podamos nos escuchamos en el próximo Lali Podcast adiós Lali Podcast Gracias por ver el video.